www.t5.com Creo que tienes muchas ganas de hacer las cosas y de hacerlas bien. Willy, contabas más o menos que te sentías muy mal por haber hecho sufrir a tu mami, que tu mami era muy importante para ti. Sí, porque ella es, como lo he dicho siempre, ella es todo para mí. En Lizarán queremos que os vayáis un fin de semana a un hotel que es el Asia Gardens, es un hotel de lujo. ¿Y esto es en serio? Sí, y espero que os sirva para relajaros, para divertiros, para aprovechar el tiempo. Gracias. Me ha dejado sin palabras. Me he llevado una grata sorpresa con vosotros. Creo que lo estáis haciendo muy bien. Estoy flipando. La verdad que has reconducido tu vida y que realmente valoras muchísimo la oportunidad que te hemos dado. A mí me encanta ser camarero y me gusta mi trabajo. Por eso yo voy cada día con una sonrisa y adorlo todo, como si fuera el primer día cada día. Sé que es muy importante para ti tu madre. Ahora está ahí, está un poquito malía y tal. Tiene que hacer una operación, pero con lo que cobra no va a poder pagar la operación y yo tampoco. Desde Lizarán queremos ayudarte. Te vamos a dar una ayuda económica para que tu madre pueda operarse de... Pobrecita, que ha sido muy luchador ahí en su vida y ahí sí que se lo merece, la verdad. ¿Sabes? Se lo merece mucho. ¿Está bien, chaval? Sí. Es la emoción. O sea, las lágrimas de la emoción. Muy fuerte lo que está pasando. Muy fuerte. Si no me lo creo. Estos regalos que nos has hecho son muy grandes y yo creo que no tiene ni precio ni comparación. Para devolvértelo, ¿sabes? Que no pasa nada, de verdad. Que te lo mereces. Que de verdad que vas a hacerlo muy bien, que te lo mereces. Solo pienso en mi madre, la verdad. Solo pienso en ella y solo la quiero ver y quiero hablar con ella y darle la gran noticia a ver cómo se va a poner.